En Jorindia Salvaja hay muchas olas, la verdad es un lugar parisiaco, hay olas de todo tipo, hay peace break, puntas, punta mango, las flores, la vaca, el toro, la ventana y hay muchos más que no tienen nombre todavía pero hay muchas olas que uno todavía no puede llegar por la carretera, que no hay entrada, pero si te bajas en el bote, en una lancha, ves demasiadas olas, demasiado buenas también y los bifes de aquí también del Cuco son buenísimos, cuando se encienden, se ponen muy, muy buenos. No sé, siempre ha sido como las flores, el lugar como mágico y puntamango, que son unas olas de calidad mundial, cuando se lo ves encendido así de 8, 10 pies, no paras de gritar, de ver las olas tan buenas y de ver la gente tuviando y todo eso. Esta área de la floreza, puntamango, hay como 31 spots de surf vírgenes que todavía nadie los conoce, son pocos que lo que han ido a surfear y también se han llevado una gran sorpresa porque son olas increíbles. Una de las principales y mi favorita es las flores. Una de mis olas favoritas, las flores, cuando están grandes, las flores es como un lugar perfecto para venir. La gente que está aprendiendo puede surfear aquí súper fácil porque si ves cuando está pequeño no tiene nada de fuerza, es una ola bien tranquila para aprender. Cuando rompe perfecto, puede llegar hasta 12 pies. Pone increíble derecha, tubo, manejo obrada de una línea muy larga, una ola perfecta. Cuando tenemos un gran suelo, las flores, no importa la marea, rompe marea alta y marea baja. De la punta dura muchísimo, pienso que quizás cuando está perfecto, perfecto dura un minuto de distancia hasta una caseta blanca que está allá. Es una ola que enfrente hay una piedra y el drop lo haces enfrente de esa piedra para que te metas el tubo, el primer tubo. De ahí salís y te puede dar otro tubo en la parte de abajo cuando toca la arena. De ahí va haciendo maniobras ahí para abajo hasta llegar el bispre. Son una ola que no sé cuánto, tan largo que es, pero es demasiado larga. Le puedes meter creo que sí puede ser los dos tubos y unas seis maniobras todavía. O sea, una ola... Luego sigue Punta Mango, que es una ola más tubolar, perfecta para los tubos y las personas que son amantes de los tubos. Esa es con fondo rocoso. Como no sabe, es una ola demasiado increíble. Tiene un tubo que uno puede ir parado dentro del tubo. Y tenemos también la vaca, que está justo a la par de las flores. Es una ola más corta, que puedes disfrutarla o romperla con tres maniobras rápidas, pero también se abre un gran tubo, pero no se puede surfear tan grande porque tiene como la mitad roca y la mitad arena. Una ola es ripiable, la verdad. Es una ola... Es una punta más corta, pero es demasiado ripiable. Es... Puede ser... Hasta tira tubos cuando está grande, tira tubos. De ahí puede ser aéreos. Es... Yo me acuerdo que hay un video de Chippa Wilson hace años, que sale volando ahí en esa ola increíble, con Dylan, no sé quién. Y esa ola es buena para todo tipo, pero para mí como que más para aéreos, siento. Y luego a la parte de esa está como la punta del toro. Hay una puntita que rompe una derecha increíble, marea baja también. Y a la parte de ella sigue como el beach break largo. Así que esas son las cuatro más conocidas de oriente, pero ya, esos misterios las otras. El toro casi nunca ha ido, la verdad, pero sí lo ha visto así en fotos. ¿Qué vaquero? Vaquero es uno de los surfistas legendarios de El Salvador y fotógrafos. Él tiene fotos de esa ola que tú dices, a ver, ¿de dónde es? Una ola tubiada, tubiada así. Que tú veas la foto que él te enseña y dices, ¿dónde está esa ola? Quería surfiar. Sé unas cosas, pero o sea, yo pienso que... No, es verdad. No, yo pienso que he escuchado y... Pero todavía no me he metido muy así a fondo de eso. Que la vaca era como... Todos acá hay mucho como ganadería y todos esos terrenos son de personas como así, que tienen mucho terreno y tienen su ganado, sus vacas. Entonces, eso pertenece a estas personas y ahí había muchas vacas. Ese es un lugar de vacas. Entonces, yo pienso que quizás por eso se le nombró la vaca, porque, o sea, justo a la par, o sea, y alrededor hay un montón de vacas siempre, porque justo ahí enfrente está como una finquita. Yo pienso que es... Capaz que donde está el toro ponían al toro, porque... Yo creo. Yo creo también porque justo en el toro es de la misma familia. Todo. O sea, todos los terrenos son de esa misma familia. Entonces, son divididos por personas, pero igual, tienen fincas. Entonces, nada, un tamango, o sea, no tengo idea por qué, pero es como más conocido el floral para los locales. Para los locales es el floral, porque... Porque, o sea, y los tamangos no es como ahí, en el fondo, sino que se comenzó en esta punta de justo enfrente, abajo de los mangos. Este es el floral. La puntita esta ya últimamente se fue nombrando como punta mango, así. Pero de mango, no he visto mango ahí. Aquí, digamos que antes, cuéntame la historia que antes no era acá, sino que todito esto de arriba de las flores y todo, de todo esto, había muchas flores, muchas flores. Entonces, eso fue como la punta de las flores. Y normalmente nuestro pueblito se llama Conchahuita. Conchahuita, entonces, ya, pero los últimos años se fue nombrando como las flores, se fue conociendo como las flores. Pero normalmente los locales le llaman Conchahuita a nuestro pueblo. Así que las flores creo que viene por esto, porque todas las partes de las flores eran de muchas, muchas flores. Creo que Albie Ledger fue el que me quedé sorprendido de verlo porque se metió tan deep detrás de la piedra todavía. Él se metió más deep. Esa vez que estábamos surfeando, yo decía, qué loco, o sea, está demasiado loco. Y eso no estuvo bueno, pero hubo unas que la tabla se la partió, otra que la reventó leach. Entonces, pero sí, ese sí estaba como más allá, más deep que nosotros. O sea, yo estaba súper deep, él estaba más deep que mí, o sea, es demasiado loco. Para mí el local, el de aquí de las flores y de Oriente, para mí César Portillo es el mejor. O sea, verlo a él, dónde se coloca, dónde la agarra. Siempre cuando está él en el agua, siempre me la pongo a la par porque yo sé que él sabe. Entonces siempre estamos hablando, yo sé que si viene un set, él va a agarrar cualquiera de lo que él quiera y yo la otra la voy a agarrar. Pero yo sé que va a ser una buena, entonces él para mí es el mejor. Punta Mango, en las flores, en todo, en todo. Por ejemplo, Brian Pérez estuvo en un suel una vez, que estuvo grandísimo, así se pegó la sesión. Y yo siempre le digo, Brian, qué olas te metiste ese día. Y él como, ya, pienso que de local, pienso que Brian y mi hermano César. Nosotros somos de Oriente Salvaje y tenemos una joya de olas acá y que son por descubrir.